Yo creo que desde los que somos antiguos alumnos y alumnas y los que somos también personas del colegio, la formación en el carisma nos ha ayudado mucho en poder conocer a Mary Ward a través de imágenes. También a partir de ahora, la escultura de Mary Ward nos puede servir como esa fuente de inspiración. Nuestra imagen de Mary Ward peregrina, que nos habla siempre de esa actitud constante de estar atenta a lo que Dios me va diciendo y sobre todo de dar respuesta a lo que las necesidades de momento concreto nos invitaban a decir. Y desde esa piernecita, desde ese pie que se va asomando, nos indica esa actitud constante de estar atento a la respuesta. Y esta actitud es un reto, porque implica de alguna manera moverse, como dice ahí en la Eucaristía de Sacerdote, en la fe, en el movimiento, pero implica también cerrar etapas, con lo que supone también momentos de tristeza, a su vez que nos da también mucha esperanza de futuro. Porque en la estructura, junto con ese pie que aparece, está el bastón. Ese bastón que sostiene el camino, nos ayuda a ir abriendo ese camino, a darle forma. En ese bastón de Mary Ward, en este momento, formamos parte todos los que estamos aquí. Absolutamente todos formamos parte de ese bastón de Mary Ward. Ese sostener el proyecto de futuro, el sueño de Mary Ward. Coincide este momento de cerrar esta comunidad de linosas aquí, con nuestro primer año como Fundación Educativa de Mary Ward. Con nuestros colegios y también con una manera diferente, nueva y actual de la respuesta de todos los laicos y naicas y religiosas que forman parte de la Fundación. Dentro de esta misión compartida, vamos cada uno adoptando una presencia y un papel diferente. Y uno de esos papeles diferentes precisamente es el nuestro, que es como laicos y naicas que formamos parte de los colegios. Cada vez estamos adquiriendo más responsabilidad, no solamente en la gestión, sino sobre todo, en lo que hablaba mucho María Asun, en lo que la orden y en cómo transmitir, en cómo contagiar ese modo de ser y de estar de Mary Ward que hasta ahora aquí, esencialmente, en Irlandesa de Nelloa, nos han ido transmitiendo las religiosas. Si seguimos haciendo esa memoria y pensamos en qué elementos, qué es lo que nos han transmitido las religiosas en ese modo de ser y de estar diario, cotidiano, que nos ha hecho realmente percibir lo que es el carisma de Mary Ward, pues seguro que está, como decíais hace un momento, esa capacidad de encuentro, de manera apasionada, que nos permitía poder tener a alguien que saber que nos quería escuchar, con la que queríamos compartir, a veces quizás noticias pequeñas, a veces quizás noticias más grandes, aspectos también de nuestras familias. Seguro que había otros momentos en los que ese encuentro con las religiosas también era para compartir algún tipo de visión, para acompañarse, o incluso había espacios también un poquito más especiales, más espirituales, más diferentes. Seguro que también recordamos a otras religiosas que parece que su función era estar muy pendiente de lo que era el edificio del cole. Está de haber entendido la luz, O hay que ver este profesor cómo nos ha dejado la clase desordenada. No solamente porque es su casa, sino también por tener esa mirada de que cuando llegaba el alumno al día siguiente, cómo se iba a encontrar ese espacio que iba a ser su casa durante todo el tiempo en el colegio. Esa mirada de ser el colegio un espacio de acogida al alumnado que viene. Seguro que si seguimos haciendo memoria, nos acordamos de alumnas religiosas que también en un momento dado nos invitó o nos pidió a asumir alguna responsabilidad o participar en algo. Y a raíz de ahí, pues incluso sacamos también lo mejor de nosotros mismos y aprendimos muchas cosas y fuimos asumiendo responsabilidades porque hubo alguien que nos invitó, nos pidió, nos dio esa oportunidad. Quizás hablamos de cómo queremos a partir de ahora transmitir el carisma y os invito a que cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, pues sepamos identificar y reconocer una de estas actitudes, de esta manera de ser y de estar que las religiosas han tenido en todo este tiempo para poder ofrecerlo y ofrecerlo a nuestro alumnado, que eso no sale de manera muy espontánea, ¿no? Pero no solamente a nuestro alumnado, sino también a nuestros compañeros y compañeras, a los profesorados, a los pasos que también están aquí, a las religiosas que van a seguir también estando presentes en nuestros colegios, e incluso también a las familias. Esa manera de ser y de estar, pues también la reconozcamos, la asumamos y la podamos ofrecer al resto de la comunidad educativa. Porque también de nuevo decía, solamente los que aman de verdad son capaces de ser fuertes y desde hacia adelante para poder ofrecer cosas buenas en el mundo. Y con ese es el reto y la invitación con la que también a partir de ahora y con esa mirada de futuro queremos quedarnos en el día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias.